Te agradezco por siempre tu estar conmigo Tú que me has acompañado Con que me has dejado el lado Y permanezco bajo tu sala en mi Y yo no me he dado Me perdí, me has perdonado Me diste talento pero no me creo el mejor Me humillaste para nunca creerme superior Porque el que humilde de verdad que es mejor Ese fue el propósito de hacerme un perdeor Poca herramienta pero otro mighty Thor Tu fuego tengo dentro y moneo un extintor Tantos días fríos necesito tu calor Pero no es calor humano esto está más allá del sol No importa si llegamos a la cima No importa si quedamos primero No importa si tengo lo que quiero Ya conocí el amor verdadero Te agradezco por siempre tu estar conmigo Tú que me has acompañado Nunca me han dejado el lado Nunca me han dejado el lado Nunca me han dejado el lado